Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, aquí acompañándolos en su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un nuevo proyecto, una nueva técnica, algo muy especial para que todos en casa se animen a aprender e incursionar en este mundo de las manualidades. Bueno, para este proyecto que vamos a realizar hoy, los materiales son los siguientes. Bueno, siempre que nosotros estamos trabajando un proyecto, vamos a empezar a trabajar sombras y luces. ¿Cuándo, dónde y cuándo tenemos que poner una luz y qué colores son los indicados para que nosotros podamos hacer este tipo de técnica? En este caso, tenemos un vestido donde ya hemos acentuado la parte de los bordes, sombras, una sombra oscura en la parte de abajo del busto y una sombra, un color más claro en la parte superior. Cuando ya tenemos marcado esto, vamos a iniciar dándole el movimiento a cada una de nuestras piezas. Con, vamos a trabajar utilizando, en este caso vamos a utilizar translúcido en color maracuyá, voy a tomar pincel de brocha seca y quito el exceso. Hoy vamos a trabajar una técnica mixta, vamos a trabajar brocha seca y después lo vamos a trabajar en húmedo. Empezamos con el color para poderle ir dando movimiento a nuestro vestido. Tomamos carga, quito el exceso y en forma circular lo voy a ir pasando sobre mi proyecto. Cuando yo ya tengo esta parte es cuando vamos a trabajar la parte húmeda, donde vamos a tomar un poquito de agua, algo mínimo en la punta de nuestro pincel, descargamos en la misma parte donde yo descargué el inicio de la pintura y suave voy a empezar a incorporar nuestra pintura a la base que nosotros tenemos. Esto lo vamos a trabajar en forma circular. Cuando ya lo tengo así voy a hacer el mismo procedimiento con un tono un poquito más oscuro. Quitamos el exceso, trabajo primero nuestra brocha seca, intensa en las partes donde va la sombra. Nuevamente humedezco un poco la punta de nuestro pincel, solamente un poco y vamos suavemente a empezar a incorporar nuestra pintura. Aquí yo ya tengo una base. Cuando nosotros necesitamos suavizar voy a tomar un trapito donde voy a dejar la palma del dedo totalmente lisa, humedezco y suavemente vamos a suavizar los trazos que nos ha dejado nuestro pincel. De esta forma suavizamos e incorporamos totalmente los dos tonos evitando que nos vayan a quedar manchas y que nos vayan a quedar de una manera que no deseemos. Suavizo y con el mismo trapito puedo intensificar la parte que nosotros queremos. Me voy a ayudar ahora con un sello el cual voy a tomar con la misma pintura que yo trabajé. Vamos a tomar el sellito, ponemos bien nuestra marca y vamos a empezar a estampar la tela de mi vestido. lo que nos vayanิ digo está pegando y es un shareholders muy raro que no sean delеля de mi vestido. Y es que vais a achar, que si nos vayan y escapamos de este pie, vamos a aprovechar más aquí yo ya tengo una pieza prácticamente lista vamos a esperar que ella seque para poderle dar toda la parte del contorno de luces que nosotros necesitemos cuando yo estoy trabajando este tipo de sombras nosotros que tenemos que mirar cuáles son las partes que van a llevar más intensidad de luz y cuáles son las partes que llevan la sombra como lo hacemos tenemos que ir mirando muy bien nuestra figura acá para que la tela de vuelo vamos a intensificar esta parte que va a ser la curva que nos da la misma tela esta va a ir en sombra porque tiene ausencia de luz lo mismo esta parte y vamos a iniciar si esta parte es el doblez esta parte de la tela va doblada hacia adentro entonces la siguiente sombra va a ir en esta parte lo mismo aquí a este lado manejamos sombra completa acá esta es una manguita y esta parte va a ir el bracito entonces esta parte tenemos que intensificar mucho más nuestra sombra vamos ahora a trabajar el tono claro voy a trabajar un pincel de cerda suave humedezco un poquito y al lado contrario de donde yo tengo la sombra vamos a poner un poquito de blanco y con un pincel con el color que nosotros trabajamos la tonalidad del vestido voy a difuminarlo un poquito más tomamos blanco en la parte de luz aplico y con el color difumino y con el color que se previa esta pieza ya la tenemos lista ahora vamos a hacer la parte de la luz en nuestro vestido ya que él está seco vamos a intensificarlo y vamos a hacer el mismo procedimiento que trabajamos en la parte de la manga haciendo que la luz sea un poco más fuerte y esto nos va a ayudar a darle volumen a nuestra pieza procedemos con el siguiente color la siguiente pieza y nuevamente hacemos sombra y lo mismo vamos a hacer trabajamos el blanco y vamos a integrar el tono y y y y y y Esta que va a ser la parte de la cintura de nuestro vestido, para poderla cuadrar vamos a necesitar hacerle un corte, el cual nos vamos a ir aquí por la línea, donde vamos a empezar a ubicar cada una de nuestras piezas. Vamos a ponerlo aquí y en este caso que ya tengo esta parte que hicimos exactamente lo mismo que trabajamos en las otras piezas, cuando ya la tenemos decorada, siempre intensificamos después de seco las partes que van a llevar la luz para que podamos darle una buena expresión a cada una de estas piezas. Seguimos intensificando todas las partes de luz. Es muy importante que nosotros vayamos distinguiendo cuáles son los puntos de luz para que nuestras sombras y los trabajos que nosotros estemos realizando siempre se vean muy bien. Bueno, hay muchas personas que me han preguntado cómo podemos nosotros definir este tipo de líneas. En los moldes, cuando ustedes imprimen un molde, cuando ustedes están realizando el molde como tal, todas las líneas que vienen en nuestro patrón, tenemos que sacarlas en nuestro molde. Así nosotros podemos saber cuáles son las líneas que nosotros tenemos que poner. Aquí lo traje recortado para que ustedes puedan mirar que cada línea que nosotros tenemos en nuestro proyecto vaya a ir quedando de acuerdo a donde nosotros lo tenemos. Así las líneas van a quedar de acuerdo a la imagen que ustedes están realizando. Es una forma muy sencilla de empezar a experimentar ustedes luces y sombras. Y en este caso también hacemos un poco de integración de color. Cuando ya lo tenemos así, buscamos donde más vamos a ponerle brillos para que nuestro proyecto empiece a tomar movimiento. Ya teniendo esto, vamos ahora a pasar a la parte del maquillaje de nuestra cara. Hacemos exactamente lo mismo, vamos a tomar las partes de sombras y las partes de luz. Y ahora vamos a trabajar con un pincel un poco más delgado. Y voy a iniciar dando primero el color de nuestro ojo. Lo mismo. Voy a hacer en otro ojito. Mientras él va secando, vamos ahora a trabajar la parte de los labios. Y vamos a trabajar un pincel un poco más pequeño. Voy a trabajar el color del labio y lo vamos a poner plano. En todo nuestro molde. Cuando ya lo tengo así, voy a quitar el exceso y nuevamente me voy a ir con pintura blanca. Quitamos exceso, que no nos vayan a quedar cargas fuertes. Y voy a empezar a trabajar en la parte interna de nuestro labio para empezarle a dar un poco de volumen. Aquí empiezo yo a integrar el color. Hacemos el brillo. Y al mismo tiempo empezamos a integrar el color. Limpiamos pincel. Nuevamente con color blanco. Voy a empezar a trabajar un poquito de brocha seca. encima del labio. Y voy a trabajar con blanco. Luego, quitamos el exceso y voy a hacer ciertos toquecitos para darle un poquito más de brillo. Este mismo brillo vamos a utilizarlo un poquito debajo de las cejas y un poquito aquí debajo del ojo. Nuevamente vuelvo a mi pincel angular y vamos a tomar ahora el color de nuestro ojo. En el cual voy a tomar pincel carga completa, retiro el exceso y vamos a iniciar haciendo con nuestro pincel, vamos a iniciar haciendo un compás. Música Ahora con nuestra ayuda de nuestro pincel liner vamos a empezar a trabajar la línea de nuestro ojo en el cual vamos a utilizar nuestro pincel totalmente levantado y nos vamos a ir por la línea haciendo el delineado de nuestro ojo. Y suave vamos a iniciar a hacer. Apretamos un poquito el pincel, deslizo y voy a buscar terminar en punta para empezar a hacer la parte de las pestañas. Aprieto pincel, deslizo y termino en punta. Y lo mismo las cejas. Vamos a tomar buena carga, aprieto pincel, deslizo para terminar en punta. Ahora con el pincel lo que voy a hacer es trabajar la parte interna del ojo. Cuando ya lo tengo así, iniciamos nuevamente. color blanco. Y vamos a empezar a trabajar la parte de los brillos. Los brillos en este tipo de caras no se hacen que queden líneas muy, muy exactas, sino al contrario, las vamos a trabajar en húmedo para que se puedan difuminar. Trabajo ahora brillo del ojo. Y los brillos que trae aparte nuestro ojito. Nuevamente pincel blanco y voy a iniciar a hacerle unos brillos muy sutiles a la parte del labio. Ya aquí tenemos esta parte de nuestra muñeca lista para empezar a armar. Siempre que nosotros vayamos a mirar, debemos estar seguros que todas las piezas estén decoradas. En este caso trabajamos ya toda la parte de sombras y ahora vamos a trabajar un poco más de detalle. En este caso vamos a trabajar con un poquito de rojo. humedezco pincel. Trabajar un pincel plano y vamos a empezar a trabajar nuestras flores de afuera hacia adentro. Y acá del centro vamos a hacer lo mismo hacia afuera. Con el verde simplemente voy a ayudarle sin limpiar mucho el rojo que nosotros ya tenemos en la base. Vamos a hacerle sombra hacia adentro. Para terminar la parte del follaje que nosotros tenemos en nuestra flor. Teniendo ya todo así, vamos a iniciar con la parte del pegado. Todas las piezas deben estar totalmente secas antes de pegar. Vamos a dejar que se seque la cara y vamos a iniciar con la parte de nuestro vestido. Lo primero que yo voy a ubicar va a ser la parte entre el vestido y nuestro cuerpo. Tomamos solución de caucho. Sobreponemos nuestra pieza ubicándola muy bien y vamos haciendo contacto. Aquí vamos a ir esperando que él vaya secando. A medida que él va secando la pieza va endureciendo. Vamos a seguir con la parte del bracito que acá en nuestro molde ya está sobrepuesta donde es que ella ella va. Primero ubicamos el brazo levanto y aplico nuestro pegamento aplicamos primero en esta parte luego levanto también mi brazo y aseguro esta parte y vamos a iniciar a buscar la posición del brazo con el mismo procedimiento levantamos aplicamos el pegante vamos a ir pegando si a nosotros se nos sale un poquito el pegante haciendo toques suaves inmediatamente él sale podemos nuevamente pegarlo teniendo el cuerpo pegado vamos a iniciar con la parte de la cara lo cual primero vamos a ubicar por donde va a quedar ubico donde va mi cara 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 Aplico nuestro pegante Y luego ya nos vamos a ir a ubicarlo en la parte Del cuerpo de mi cuadro Siempre a medida que vayamos pegando Vamos a ir haciendo presión Ya que el pegamento de doble contacto Va a necesitar presión en las dos piezas Para que quede totalmente adherido Y vamos a ubicar Y ya que el pegamento de doble contacto Y siempre vamos haciendo presión a todas nuestras piezas. Esta es una forma fácil de trabajar las siluetas en foamy. Así ustedes pueden dar rienda suelta a su imaginación y podemos hacer muchos más proyectos. Este proyecto como el de hoy es ideal para ponerlo en un cuadro, para poder decorar una pared o porque no hay ahorita jarrones y prácticas cosas que se están utilizando recicladas para renovar los espacios de nuestra casa. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vamos a ver en una nueva oportunidad. Recuerden visitarnos en Hogar TV Channel por YouTube, manito arriba y compartir. Y bueno, a mí me pueden conseguir en mis redes sociales Arte y Diseño Foamy y también ustedes se pueden comunicar conmigo al 310-814-8585. Ahí ustedes van a tener toda la información, nuevos tips y bueno, también los animo a que ustedes también nos dejen esos comentarios y nos digan qué proyectos más quieren ver en estas secciones tan bonitas que son hechas para ustedes. En una nueva oportunidad les traeré otro nuevo proyecto, otra nueva manualidad para que ustedes den rienda suelta a su imaginación. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.